Palabras de Omar Fari. Por suerte se dio sobre el final, pero me parece que en todo momento del partido merejimos ganar. Llega el final de la temporada, queda un solo partido, se te termina el contrato, pregunto obligada, en lo personal, ¿qué te gustaría hacer? Sí, obviamente quedarme, me parece que por el final tuve una buena continuidad, la que no tuve durante el año, y tengo la sensación de que puedo rendir más. Después, obviamente, está la decisión que tomen entre Matías y las dirigentes. ¿Hiciste un análisis de por qué quizás no tuviste esas situaciones? A uno particularmente siempre le llamó la atención, no ver más minutos de salirse en cancha. Y a mí también, principalmente en la primera etapa, con Matías sí tuve una continuidad. En la primera etapa, como te digo, me cambió un poco la tensión, pero yo siempre me entrené al máximo, di todo en cada entrenamiento, y por eso también estuve concentrado en todos los partidos. Después no me tocó ser titular en muchos partidos, porque obviamente el técnico tiene sus gustos y eligió a otro jugador. Igualmente también hubo partidos en los que jugué, hemos ganado, y el técnico, después de esos partidos, le devolvió la confianza al que venía jugando y yo había reemplazado. Pero como te digo, son gustos y obviamente se respetan. ¿Hablaste con Almeida o con aquellos que manejan el fútbol en Banfield? No, no, no. ¿Sobre el futuro? No, no le nada. ¿Qué sensaciones son las que tenés vos? ¿Tenés grandes chances de quedarte, que todavía debés tener una prueba más para definir el gusto de Matías? No, creo que Matías ya conoce a todos los jugadores.